Isla Isla, todos somos una isla La condición, la misma, nuestra vida aíspa da Campo, campo llevamos adentro Fango de sangre y aliento, esta isla, nuestro cuerpo Pero estamos flotando en el océano del olvido Remando al continente de los perdidos Con corazones desconocidos Y yo nadando, buscando donde encuentro piedra firme Donde amor y respeto no se afinen En esa tierra seré libre Tierra, tierra que nos dio la vida Tierra, tierra que sangra y suspira Después de tantas, tantas guerras Guerra, guerra que nunca gana y cuesta Vidas perdidas como puesta Entre trazas, divisas Es evidente Que en nuestro camino hemos perdido Y a la marea este mensaje envío En la botella que despidó Donde te digo Manda, manda un buque a nuestro rescate Que no hay amor donde el despecho nace Y de esa ignorancia quiero escapen Música 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 Es evidente Es evidente Que en nuestro camino hemos perdido Por eso diariamente yo le pido Le suplico, ay Dios mío Que hay tanta gente Sobreviviendo vidas naufragadas Sosteniendo esperanzas inundadas Échanos una mano Échanos una mano escasugente Esa botella con mi canto yo te estoy mandando Y tu respuesta que me quedó esperando Mis ilusiones sobre la vida seguirán batiendo Y a la verdad le iré sentando Si tu mandas un marco nos sigamos hacia el sol tremendo Y sigo llegando Y sigo llegando en este rango Y a la orilla yo la sigo vigilando Ahí de esperanza yo me voy llegando Música 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 Música